Combo baja de peso Y tonifica Prueba este combo de 7 tiempos ¿Quieres bajar de peso a cesto? ¿Quieres bajar de peso a cesto? Bienvenido a otro tutorial en donde te enseño a saltar la cuerda Vamos a empezar dando patadas sin cuerda para coordinar Luego agrega un salto y ritmo entre patadas para que el movimiento fluya mucho más Por último agrega palmadas para coordinar manos y pies Y ahora sí, agrega la cuerda y recuerda practicar y no rendirte nunca Si te gustó este video, sígueme para ver más